El Congreso Desconoció al Presidente Ya, y los Presidentes y un Congreso disuelto en principio, Joaquín Pero bueno, yo estoy en otro Congreso que es un Congreso académico, Joaquín, muy interesante En el tema de la reputación de las universidades Un tema súper relevante Fíjate, Joaquín, que los romanos decían, y lo decían además con mucha convicción Que para poder gobernar una sociedad, y eso lo vemos ahora como ejemplo claro De todo lo que hemos visto estos días en nuestro país y en el mundo Que se requieren dos elementos, siempre los gobiernos Uno que llamaban la autóritas, que es la autoridad moral Y otro que obviamente es el poder, que es el que tienen que utilizar La potestas No se puede gobernar adecuadamente si no se tienen los dos Hemos discutido mucho en la política, desde luego, y en los temas actuales El tema de la potestas, como los gobiernos tienen que asumir sus responsabilidades Desde el punto de vista del poder que tienen Pero lo que no vemos, y es algo también fundamental en la sociedad Es el propio gobierno y otros actores fundamentales que tengan esa autoridad Esa autoridad que permite ir viendo e ir dirigiendo de manera suave Los destinos del futuro de la sociedad Y esa es la función de las universidades, Joaquín Que nuestro país en los últimos estudios Tienen el mayor nivel de confianza sobre otras instituciones Y que tienen la función, entre otras cosas De formar a los cuadros del futuro del país De ahí va a salir el futuro del México Pero también, y quizás más relevante De generar el conocimiento que nos va a dar La evolución hacia adelante, Joaquín Muy interesante, porque cada vez hay más conciencia de esta obligación Que tenemos las universidades en el mundo Ahora, yo entiendo este nivel de compromiso Pero este nivel de compromiso Hay que llevarlo al terreno de los hechos Hay que bajarlo a las universidades mismas A los maestros y al alumnado Sin duda, Joaquín Fíjate que en las universidades Hay ya varios estudios en el mundo que dicen Que tal como las conocemos hoy Tendrán a desaparecer los próximos años Porque requiere la sociedad Y requiere el mundo Que sean mucho más comprometidas Con el gobierno Con la sociedad Con la industria Las universidades tienen que ser entendidas Y eso es parte de la universidad del futuro En una zona de una especie de ecosistema En el cual tienen corresponsabilidad Y responsabilidad de los espacios públicos Eso pueden negar, Joaquín Y ese es un tema que se ha dejado mucho de lado En las universidades Que nos hemos dedicado Solamente dentro de las aulas A formar profesionistas Olvidar Que tenemos una función social fundamental Y tenemos que ir dando Algún tipo de rumbo a las sociedades Hacia adelante Esto Se suma, Joaquín, también Al hecho de que La educación está cambiando Y en un futuro No vamos a poder Seguir enseñando las aulas Como lo hacemos hasta el día de hoy Hay ahora A través de la tecnología A través de la propia manera De entender a los universitarios Y los profesores Nuevos modos Y esto implica Un papel relevantísimo, Joaquín Si Estados Unidos No tuviera el nivel de universidades Que tiene No sería la potencia que es Hoy que China ha crecido Tanto en influencia mundial En lo primero que se han fichado Es elevar el nivel Y fortalecer sus universidades Las universidades Son la marca del nivel De sanidad social Y hacia donde va un país De su fortaleza Y es parte de lo que estamos Ahora discutiendo Que me parece importantísimo Tomarlo como una responsabilidad En México también Está el caso de Singapur Por ejemplo Sin duda, Joaquín Hoy Singapur tiene Algunas de las universidades Que están en los primeros rankings mundiales Y hay que ver Cómo se ha desempeñado Singapur Los últimos años Es un país Totalmente desarrollado Del cual Parte de su desarrollo Ha estado estabilizado En las universidades Y como El propio Singapur Podríamos mencionar El caso de Israel En el Medio Oriente Gran parte De la tecnología Y de las patentes Que se generan A nivel global Surgen de un país Que tiene 6 millones De habitantes En una zona Tan conflictiva Como esa Ese es el papel Realmente Que creo que tenemos Que seguir Y ser De alguna manera Garantes Del desarrollo De los países Bien Pues ya lo hablaremos Cuando vengas En 15 días Gracias doctor Y Joaquín Muchísimas gracias Un saludo al auditor Y un abrazo fuerte Buen viaje Buenas tardes Doctor José Antonio Lozano Díez Rector de la Universidad Panamericana Y si miren Los jóvenes Están ahora Pues en secundaria No saben Que van a estudiar Es más No saben No sabemos Que carreras Va a haber Dentro de unos años No sabemos Que necesidades Académicas Haya O industriales O empresariales Es decir Que demanda Haya Para que Actividad Carreras Que hoy Ni imaginamos Pero que ahí Van a estar ya En 10 Новício Es decir Sí Dima